Pueblo de fe, pueblo de futuro, pueblo que hoy, frente al llamado de unos pocos, de que la violencia, de que el dolor, de que la fofobre y la angustia se cerniera sobre nuestra ciudad, respondió diciendo lo que hemos dicho hace muchos años, las calles son del pueblo, las fuentes de trabajo son del pueblo y hoy vimos como toda la ciudad de Caracas venció la intención adviesa de que fuera la violencia la que se instalara. El centro de Caracas, estamos hoy aquí en la Plaza Diego Ibarra de la ciudad de Caracas, hoy por hoy el verdadero centro después de la Plaza Bolívar más importante que tienen las caraqueñas y los caraqueños. Tenemos una sorpresa en el aniversario 450 de la ciudad de Caracas, es un regalo del presidente Nicolás Maduro al pueblo de Caracas en el aniversario 450. Esto era lo que antes llamaban Saigón en la Cuarta República, estaba llena de buhonería, estaba llena de suciedad, estaba llena de desorden, estaba llena de delincuencia y de delito y por el trabajo de la revolución bolivariana y nuestro presidente Hugo Chávez como regalo del Bicentenario de la Independencia el 5 de julio de 2011 inauguramos esta bella plaza de 17.000 metros cuadrados. Un espacio nos había quedado residual, este espacio que está aquí junto con todas las niñas y los niños, para quienes piden un aplauso a todas y a todos, se van a venir a la sorpresa que les tiene el presidente Nicolás Maduro. Este espacio de 1.442 metros cuadrados había quedado residual para lo que se corresponde al urbanismo de la plaza. La gente utilizaba la mayor parte de la plaza y esto no se estaba utilizando y había quedado como un espacio que no era cónsono con el resto de la plaza. Por eso el presidente Maduro le regala a la ciudad de Caracas un parque interactivo de agua aquí en este espacio de la plaza. Diego Ibarri se convierte en la zona interactiva de agua más grande de toda Venezuela. Me acompañan hermanas y hermanos que han dado la batalla, estamos a cuatro días de la victoria de la paz, estamos a cuatro días de la victoria del futuro, estamos a cuatro días de que la vida en Venezuela pueda desarrollarse basada en la convivencia, basado en el encuentro, basado en la conversación. Hablando se entiende la gente, aquí está nuestra candidata del Cieloina Rodríguez, nuestro candidato Ángelo Rivas, nuestro candidato Luis Dorán, nuestros candidatos que han venido a acompañarnos todas y todos en esta inauguración de la plaza del parque de aguas de la plaza Diego Ibarra. Bueno, gran regalo para la ciudad de Caracas en su aniversario 450, con nuestras niñas y nuestros niños vamos a hacer el conteo regresivo para encender los chorros de agua, más de 200 chorros de agua, todos ellos iluminados, que van a interactuar con la música de manera computarizada para que el agua se mueva con el ritmo de la música. Y además, todo esto con tecnología venezolana, nuestros ingenieros que desarrollaron, diseñaron y construyeron esta plaza, lo hicieron para que el parque de aguas de esta parte de la plaza converse con la fuente de la aguja, que es obra de nuestro arquitecto y escultor Alfredo Rivero. Así que, a la cuenta de cinco, vamos a ver cómo se enciende la luz, cómo se enciende la alegría, cómo se enciende el parque de aguas de la plaza Diego Ibarra. Acompáñenme. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.